ojo al lote señores es el lote número 9 es una novilla de vientre tipo leche guirolanda buena la novilla con un peso total de 540 kilos la procedencia es puerto salgar la base son cuatro mil pesos la hora de pesaje las 10 y 30 muy buena presentación buena estructura de la novilla y